Vamos a ver distintos aspectos. En el caso de América vamos a especificar más detalles, solo en el caso de América. En los otros continentes vamos a obviar muchos datos de su historia porque nos interesa más destacar América porque es el continente en el cual nosotros vivimos y del cual les pueden lanzar más preguntas. Pero, como les digo, los otros continentes los vamos a ir desarrollando en el estudio orográfico e hidrográfico de geografía. Entonces, comencemos con América. En el caso de América hay varios datos que hay que especificar. Uno de los primeros datos que ya hemos mencionado es que su extensión es de 42 millones de kilómetros cuadrados. Hay que tener eso un poquito en detalle. Siempre les digo 42, aunque hay varios datos que mencionan 43, pero no sé si lo vi en un banco de preguntas. Dice 43, perdón, 43 es la cifra oficial, pero en un banco de preguntas he visto 42, si no me equivoco. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de respuestas, compañeros. 42 millones de kilómetros cuadrados, vamos a decir. Otro de los detalles importantes va a ser justamente el tamaño. El tamaño de América es de 16.000 kilómetros. 16.000 kilómetros. Cuando estamos hablando de la longitud, estamos hablando desde el norte hasta el sur. Entonces, desde donde observan justamente las islas de Canadá, por decir así, desde la parte más superior del norte, que creo que es en parte Alaska hasta Argentina, por decir así, hasta la parte más última. En realidad es Chile, porque hay muchas islas que tiene Chile ahí en el Ártico. Entonces, específicamente es esta Chile. Entonces, tiene una distancia de 16.000 kilómetros, como habíamos dicho, y la anchura es también muy interesante. Hay dos datos, como están observando ustedes en la imagen. Una de las primeras tiene que ver con 6.400 kilómetros. Y quiero que anoten eso en sus apuntes. Entonces, 16.000, perdón, 6.400 tiene que ver con el Estrecho de Bering. El Estrecho de Bering. Ahí está a punto de chocarse América con Rusia, ¿no? Ahí en el extremo, en Alaska, como les decía. Les vuelvo a repetir, el Estrecho de Bering hasta lo que se va a conocer como Terranova. En latín, clarito, ¿no ve? Terranova. Estamos diciendo Tierra Nueva. Entonces, desde el Estrecho de Bering hasta Terranova es la parte más extendida de lo que va a ser el continente americano. El otro dato que están viendo de 80 kilómetros es la parte más pequeñita de todo el continente. Y al ser la parte más pequeñita, como están viendo en el dibujito, pues, esta se encuentra en Centroamérica. Anótense. Se le denomina de esta manera. El Istmo de Panamá. De Panamá. Istmo. I-T-S-M-O. Así se le conoce. Conoce. I-T-S-M-O. Istmo. De Panamá. Listo. Ahí está. Ese es el dato importante en cuanto a la anchura también del continente. Otro dato interesante. El número de habitantes, más o menos alrededor de 900 mil personas, perdón, 900 millones de personas, viven en América. Es un continente sí poblado, más que todo en el área del norte, América del Norte, estamos hablando, Canadá, y en otros países como Brasil. Pero, posteriormente, en los otros países es un poco más, menos su densidad poblacional. Eso son los datos específicos, entonces, acerca de América. Otros detalles importantes que tienen que ver con el continente es justamente el clima, como están observando. Como ya les dije, sacan una capturita y ahí ya está especificado varios detalles importantes. Otro caso va a ser el siguiente. Anótense como un subtítulo, ahí al ladito. En el caso de la geografía política, en el caso de la geografía política, anótense, son treinta y cinco países independientes. Treinta y cinco países independientes. En el caso de países dependientes, porque sí existen, son veintitrés países dependientes. En total, como están observando, o pueden contabilizarlo, hay cincuenta y ocho áreas, cincuenta y ocho países, cincuenta y ocho estados, si quieren ustedes, cincuenta y ocho naciones, compañeros, que existen en América. Pero solamente, si ustedes buscan en el Google los países de América, casi siempre les va a salir la lista de treinta y cinco. ¿Por qué? Porque son los países independientes que tienen gobiernos específicos. En cambio, los otros veintitrés países dependientes, sus presidentes están en Europa o algunos presidentes son de Estados Unidos. Un caso, como ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico es un país, se lo contabiliza como una nación, como un estado, pero este estado, que no está cerquita de Estados Unidos, en realidad está Centroamérica más o menos, depende directamente del gobierno de Estados Unidos. Entonces, fíjense, es una nación, pero no es parte, perdón, no es soberano, no es libre, sino que le pertenece de alguna manera a los Estados Unidos de América. Otro de los detalles importantes va a ser las áreas que encontramos nosotros cerca de Brasil. Hay algunos países que son la Guyana, la Guyana francesa o Surinam. Fíjense un detalle, hay la Guyana francesa. La Guyana francesa, tal como se escucha francesa, es un estado, es un departamento más de Francia que está justamente en Europa. Entonces, ahí hay muchas, muchas, como les digo, áreas específicas que son de otros países. Listo, compañeros. Vamos con otro detalle importante. En el caso de la geografía política, de forma un poco más general, nosotros ya sabemos cómo es la división de América. No hay mucho que estudiar. Se sobreentiende América del Norte, Centroamérica y el Caribe y Sudamérica. Esa es la división específica de la geografía política en América. Les vuelvo a repetir, América del Norte es una región que, como todos ya saben, la segunda región es América Central o el Caribe. Es decir, ahí existe, muy cerquita de Centroamérica, todo lo que son las islas del Caribe. Y finalmente Sudamérica o América del Sur, donde nosotros vivimos, claramente. Vamos con otro dato específico. Vamos a especificar el nombre, mejor dicho, el nombre de América. Anótense. América viene de Américo Vespucio. Ahí está, Américo Vespucio. Américo Vespucio. Les vuelvo a repetir, entonces, América viene de Américo Vespucio. Ahora, Américo Vespucio, ¿de dónde viene? Es decir, ¿quién es este personaje? Es europeo. Y esta persona lo que ha hecho es justamente indicar, es la primera persona en indicar, en otras palabras, que lo que Cristóbal Colón ha encontrado no es solamente una región u otra ruta hacia la India, sino lo que va a hacer es un continente. Es decir, todos los europeos creían que simplemente Cristóbal Colón había llegado a otra parte del planeta, pero en realidad lo que había encontrado es justamente un nuevo continente. Y Américo Vespucio, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? Se da cuenta. Todo el resto de personas no se da cuenta, salvo él. Él hace un estudio seguramente minucioso y él escribe un textito. Si quieren, se anota en el nombre del textito, se llama Mundus Nobus. Sí, tal como se escucha. Mundus, claramente está en latín. Mundus Nobus. Nobus, Mundus Nobus. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Nuevo mundo. Así entre paréntesis pueden colocarlo a un costadito. Nuevo mundo. En ese texto, en ese escrito de este personaje, Américo Vespucio, es quien va a escribir y va a redactar que justamente América había sido un nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón. Entonces, otro detalle importante también sobre este caso. América, antes de llamarse de esa manera, se llamaba, anótense, Abiyayala. Les vuelvo a repetir, Abiyayala. ¿Cómo se escribe? Pues con ye de yoyo en ambas. Tal como se escucha Abiyayala con ye de yoyo en ambas. Ese es el nombre que había tenido, o por lo menos se supone, se piensa que ese es el nombre que tenía justamente el continente. En otras palabras, Abiyayala se llamaba tierra madura. Es decir, esa es su traducción de Abiyayala, tierra madura. O también se la conoce como tierra florecida. Tierra florecida. Esa es su traducción, por lo menos esa es la traducción que se tiene hasta el día de hoy. Tierra madura o tierra florecida. Ahora, este término viene de una lengua, de un idioma que se llama el Dulegaya. Anótense, Dulegaya. Entonces, el continente se llama, perdón, la lengua se llama Dulegaya. Ahora, ¿quiénes lo hablan esta lengua? Va a ser una cultura, anótense entre paréntesis ahí la cultura, ¿cómo se llama? Guna. G de gato, U-N-A. Guna. Entonces, ahí está. Esa es la cultura que va a desarrollar justamente este idioma, vamos a decir así de alguna manera. Es el que habla, mejor dicho, el Dulegaya. Y a partir de ahí, pues, justamente es el que va a desarrollar este nombrecito del Abiyayala. Listo. Hasta ahí ya tenemos varios datos específicos acerca de América. Pero hay que especificar porque les pueden preguntar, compañeros, hay otros detalles que también hay que ir especificando. El nombre específico de América. El nombre que también se le da a América, no en su totalidad, es América Latina o Latinoamérica. Anótense. América Latina o Latinoamérica. América Latina o Latinoamérica. En el caso de América Latina o Latinoamérica, el caso está en lo siguiente. ¿Por qué se le llama así? ¿O a quiénes se les llama así? A los países que hablan las lenguas romances. Así anótense, chicos. Países que hablan lenguas romances. Les vuelvo a repetir. Países que hablan con lenguas romances. Ahora, ¿cuáles son las lenguas romances? Eso es lo que hay que especificar. Entre paréntesis pueden colocar ahí al ladito. El español, el portugués y el francés. Otra vez les repito. Español, portugués y francés. Esos son los tres idiomas llamados lenguas romances. Todos los países que hablan o español o portugués o francés pues se les conoce a todos ellos como América Latina. Claro ejemplo de portugués pues Brasil. Claro ejemplo de francés Haití. Y el claro ejemplo del español o el castellano si quieren ustedes el resto de América Latina. Ahora, no solamente tiene ese denominativo también tiene otro anótense Iberoamérica. Iberoamérica. El nombre de Iberoamérica se lo da a países que solo hablan español y portugués. Anótense. Países que hablan solamente español y portugués. entonces estamos hablando cuando decimos Iberoamérica de los países de Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Panamá, México, etcétera. Varios países excepto los que hablan francés, inglés y otros idiomas. Y finalmente el último el último nombre también se le conoce con el nombre de Hispanoamérica con H se escribe por si acaso compañeros Hispanoamérica así de esa manera se le conoce también a este solamente los países que hablan el español Hispanoamérica español son los países que hablan españoles vuelvo a repetir. Subtítulo Geografía física Geografía física Ahora sí en el caso de la geografía física vamos a ver dos datos importantes el primero es inciso A coloquen orografía orografía el otro dato va a ser justamente el de hidrografía pero no anoten todavía solamente coloquen inciso A orografía que es la orografía es el estudio del terreno si quieren ustedes eso es lo que se denomina orografía estudio del terreno que es lo que vamos a observar en este estudio pues vamos a ver justamente las cordilleras por ejemplo entonces las cordilleras tienen que ver con los grupos de montañas al decir orografía compañeros estamos diciendo justamente montañas y hay muchos grupos de montañas en toda América Latina en América del Norte Centroamérica en todo lugar otro de los detalles vamos a hablar también de las montañas en general va a ser va a ser también en plural por si acaso montañas también se les llama montes por si acaso para que no se no se hagan lío chicos a las montañas también se les conoce como montes o también se las conoce como cerros incluso hay nombres como sierra que vamos a ver ahorita hay denominativos como sierra sierras también se les conoce hay otras que son más pequeñitas por ejemplo va a ser el caso de las mesetas las mesetas son más pequeñas ahora como son las mesetas son elevaciones igualito que una montaña pero solamente que terminan en planicie son planitas ya no terminan en picos terminan en planicie entonces a ellas se les llama mesetas por ejemplo nosotros aquí en la ciudad del alto y parte de Perú y del altiplano se le conoce como la meseta del collao o sea es una elevación alta es como si fuera una montaña gigante pero termina en planicie otro de los detalles también hay colinas y otros puntos vamos al detalle ahora sí en el caso de América América del Norte específicamente compañeros yo sé que le van a sacar capturita pero hay que especificar algunos detalles más como están viendo en la imagen en color naranja justamente está ubicada los grupos de montañas que hay en toda América del Norte ahí está en Gruelandia pero también tienen nombrecitos como Cordillera de Alaska está ubicada justamente en el extremo de Alaska y en América del Norte en Estados Unidos pero también está la cordillera costera justito por decir hacia la costa fíjense ahí dice montañas rocosas en la parte naranja más amplia de Estados Unidos y Canadá también existen las montañas rocosas luego están los apalaches que están un poco más hacia el occidente es decir hacia el lado hacia el este mejor dicho hacia el oriente en el lado de Groelandia en ese sector ahí abajo están los montes apalaches y otros tipos de montañas que también especifican hasta hasta México Sierra de Baja California en Estados Unidos Sierra Madre Occidental Madre Oriental y otras más listo compañeros ahí está ese es el detalle clave importante de América pero no solamente esto aparte de que hay que ir recordando que hay muchos tipos de grupos de montañas hay que también tener en cuenta esto la montaña más alta de de América del norte la montaña más alta pues se llama el monte McKinley a no olvidarse para nada compañeros monte McKinley es el nombrecito que se le ha dado porque dice ahí en la imagen monte Denali por un detalle muy facilito se dice monte Denali porque antiguamente se le conocía con ese nombrecito a partir de que hubo un presidente de Estados Unidos que tenía el apellido McKinley y según la historia norteamericana se cree que por lo menos en la historia de Estados Unidos ha sido el mejor presidente o uno de los mejores presidentes de Estados Unidos McKinley por ese motivo el congreso seguramente ha dispuesto el cambio de nombre es decir han dicho cambiamos el nombre de la montaña más alta Denali al de montaña McKinley entonces de esa manera se ha tenido que cambiar o se ha cambiado mejor dicho el caso de la montaña y su nombre otro detalle importante va a ser el caso de justamente la altura de la montaña más alta de América del Norte que va a ser 6194 lo que está entre paréntesis eso me parece más importante lo he ido revisando hace unos días si no me equivoco en un banco de preguntas también estaba de esa manera para que vayan recordando chicos 6194 hay algunas menciones que hablan de 6168 sí seguramente y en algún caso les decía seguramente esto tiene que ver por el área donde está ubicada la montaña más alta de América del Norte está en Alaska como están viendo la flechita está en ese sector en Alaska entonces qué quiere decir esto Alaska es tundra qué significa tundra que permanentemente está la nieve ahí no desaparece entonces como está constantemente con nieve y en momentos de invierno seguramente pues la tundra va a ir elevándose varios metros más entonces la montaña también va a tener esa elevación un poco más amplia o un poco más baja dependiendo el verano o el invierno entonces a veces hay como el problema del calentamiento global entonces va bajando también en algún caso ahí está compañeros esa es la montaña más alta entonces de América del Norte vamos al caso de América Central en el caso de América Central como están observando y el Caribe también lo hemos especificado ahí está la cordillera centroamericana la cordillera por si acaso centroamericana es la única que existe en América del centro justamente América Central del Caribe es la única cordillera cuando decimos que es cordillera pues hemos mencionado es un grupo de montañas que viene desde México que es América del Norte en realidad México pero se la menciona parte de este país México y va avanzando por diferentes países como Costa Rica Nicaragua Guatemala Haití perdón Guatemala Honduras mejor dicho pasa y llega hasta Panamá son siete países en realidad por Centroamérica que van avanzando con la cordillera Centroamérica la más importante de los de los datos está en esto la montaña más alta el volcán Tajumulco el volcán Tajumulco es la elevación más importante de América Central como están viendo es un volcán en realidad cuatro mil doscientos veinte metros de altitud fíjense es muy curiosa esta cifra es decir es muy corta muy pequeña respecto a lo que va a ser el monte McKinley por ejemplo en el caso del monte McKinley hemos mencionado seis mil ciento noventa y cuatro en el caso de esta este volcán pues cuatro mil doscientos vinte es muy chiquitito en realidad muy pequeño respecto a lo que va a ser el caso del monte McKinley y ahora interesantemente ubicado en Guatemala listo vamos con otro aspecto que tiene que ver con el Caribe estamos hablando de datos geográficos importantes como están observando son varias de las las características que tiene justamente el Caribe y en cuanto a esto como estamos observando dice que es una especie de media luna es decir es un arco insular fíjense es un arco insular que hay que decir con arco insular es una como les decía media luna que viene desde Venezuela hasta Florida fíjense ahí donde dice los macizos cele ahí donde está ubicado el nombrecito los macizos cele donde está la figurita del facebook centro pedagógico ingenios ahí en la parte superior fíjense está como ensombrecido por decir así ahí está Venezuela en realidad y dice pequeñas antillas y luego se va elevando como si fuera una especie de arco justamente y llega hasta las islas de Cuba República Dominicana y llega hasta el punto donde está chocando vamos a decir de alguna manera con Estados Unidos entonces es un arco de verdad otro detalle importante en este arco dice existen valles montañas llanuras y mesetas que quiere decir esto que lo mismo que nosotros conocemos en América del sur en todo el continente el bloque continental que hay valles hay montañas y demás lo mismo tiene dice estas pequeñas islas aunque sean muy pequeñas pero igual tienen todos esos tipos de características otro detalle importante tercera característica dice algunas islas son puntas de montañas fíjense ese es el detalle más interesante son puntas de montañas hemos hablado de las perdón de los océanos de los mares y hemos mencionado justamente que los océanos en algún caso son de 156 millones de kilómetros cuadrados como en el caso del océano pacífico o de 78 millones de kilómetros cuadrados o 76 perdón millones de kilómetros cuadrados como es el océano atlántico al interior de cada uno de los océanos compañeros fíjense hay montañas gigantescas y lo que sobresale del mar es el pico de cada una de las montañas y a eso le llamamos nosotros islas no todas son así ojo algunas solamente son puntas de montañas y ahí viven las personas fíjense imagínense otro detalle y los últimos dos detalles en realidad que tienen que ver con esto el caso de Cuba la Sierra Maestra la Sierra Maestra pueden tomar nota es la montaña más alta de Cuba en el caso de República Dominicana y Haití los macizos de Sele y Hot esa es la montaña más alta de República Dominicana y Haití comparten en realidad la misma isla República Dominicana y Haití son dos países pero que están en una misma isla listo de esa manera compañeros ese es el estudio o características de lo que es el Caribe vamos a América del Sur para ir terminando en el caso de América del Sur como están observando está ubicado específicamente al oeste anótense compañeros al oeste la más importante de las cordilleras a nivel mundial la cordillera de los Andes es la más extensa la más grande la más importante de todo el planeta la cordillera de los Andes fíjense pasa por siete países igualito que la cordillera centroamericana solo que esta es gigantesca viene desde Venezuela como están viendo sur de Venezuela occidente de Venezuela Colombia Ecuador Perú ingresa por el lado del río de Zaguadero si quieren ustedes por el lado de La Paz hasta Bolivia ingresa por diferentes departamentos y sale también de la misma manera por Chile y también por Argentina hasta desplazarse hasta el final del continente 7.240 kilómetros de extensión fíjense 7.000 es la más extensa de todas las cordilleras en el mundo una cordillera muy muy conocida la que mencionamos el día de ayer justamente es la cordillera de los Himalaya allá en Asia donde está el monte Everest la montaña más alta del planeta pero fíjense esa cordillera apenas mide 2.000 y un poco más aquí esta cordillera de los Andes es de 7.240 kilómetros entonces de extensión la anchura también es un dato que es promedio es decir no va a ser 300 completamente sino sería como un cuadradito entonces en realidad es de 300 kilómetros aproximadamente en el sentido de que es un promedio les decía hay lugares en los cuales va a ser muy extenso 310 kilómetros y hay lugares que son más pequeños por la distribución de las montañas muy pequeñito delgadito por ejemplo el caso del paso de Perú a Bolivia es una partecita muy pequeña entonces o en la parte de Argentina y Chile muy delgadita también mide 250 220 200 etcétera y se va ampliando dependiendo del lugar como les decía el otro detalle es la altura el caso de la altura también es bien interesante la altura es de 4.000 metros cuando estamos hablando de la altura compañeros estamos hablando igual de un promedio la mayoría de las montañas del planeta es de perdón del planeta de la cordillera de los andes perdón es de 4.000 metros es decir la altura es de 4.000 metros la mayoría de las montañas pero como sabemos aquí en Bolivia pues tenemos montañas de 4.500 de 5.000 hasta de 6.000 entonces tranquilamente existen montañas más altas en toda América solo que la mayoría son de 4.000 listo compañeros ese es el dato acerca de la cordillera de los andes otro dato que también hay que especificar igualito que en el caso del monte McKinley lo mismo que dijimos del volcán Tajumulco y lo decimos también acerca de lo que va a ser América del Sur el Aconcagua la montaña más alta en este caso el cerro como ya les dije pueden llamarle cerro monte montaña es llamado el Aconcagua el Aconcagua es el más grande alto de toda Sudamérica 6.960 metros de altitud todas estas montañas entonces de Centroamérica es la más alta casi 7.000 fíjense entonces entonces hay un detalle interesante es la montaña más alta de toda América porque hemos dicho el volcán Tajumulco apenas mide 4.220 metros de altitud el monte McKinley está en 6.194 casi 6.200 por decir este es el más alto 6.900 casi 7.000 metros de altitud es la segunda es la segunda montaña perdón más alta de todo el planeta primero está la Everest y después está el Aconcagua así para que me puedan entender mejor fíjense 6.962 dice en la en la imagen si es el dato exacto por si acaso para que lo tengan en cuenta 6.962 metros sobre el nivel del mar pero pueden jugar un poco con el redondeo si es que se permite en las respuestas no olviden inciso A B C D y puede que en alguna de esas diga 6.960 otra diga 7.000 otra diga 8.000 otra diga ninguno y entonces ustedes tienen que optar por esta cifra de 6.960 entonces no olvidarse compañeros otro detalle importante va a ser que está ubicado en la Argentina en el parque provincial justamente en Mendoza entonces de esa manera compañeros hemos terminado el día de hoy hasta este punto la geografía geografía universal pero de América espero que les haya servido todos estos datos como siempre les digo entonces el día lunes nos estamos reencontrando compañeros posiblemente o el día martes vamos a ver ese detallito con el director si es que hay la posibilidad del día lunes o el día martes yo creo por el feriado pero vayan estudiando constantemente compañeros repasando y si hay posibilidades les voy a preguntar nuevamente espero que tengan un buen fin de semana bendiciones gracias gracias